El tejido social de una comunidad, pues, rige básicamente la manera en la que se va a desarrollar esta comunidad. Entonces, ahorita, pues, inevitablemente no podemos negar la realidad de que se viven tiempos tensos, se viven tiempos difíciles. La vida, pues, es mucho más complicada de lo que nos gustaría que fuera. Entonces, al ofrecer estas prácticas, queremos demostrar que ante todo este caos se puede encontrar paz desde adentro.